A la fecha, la Comisión Cuarta del Senado de la República ha tenido alrededor de 10 sesiones virtuales, donde se han venido adelantando algunos temas frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. Veamos aquí los más destacados. En compañía de altos funcionarios del gobierno y líderes sociales de algunos sectores, los integrantes de esta comisión han centrado sus preocupaciones en temas como solidaridad para sectores productivos, salvavidas para el agrocolombiano, reducción en incremento de tarifas de energía, protección para el personal de la salud y ayudas viables para las MIPIMES. Por esta razón, senadores como Juan Luis Castro exponen ante el superintendente financiero algunas inquietudes. Mis preocupaciones radican principalmente en los siguientes temas. Las tasas de interés. O sea, no puede ser posible que algunos bancos sigan cobrando intereses de los créditos a los cuales se les ha otorgado periodos de gracia, avalados además por la superintendencia financiera en su circular externa número 007. Haga una tregua con el país. Y baje las tasas de interés especialmente para los créditos de consumo. Las tarjetas de crédito y los microcréditos. Los bancos tienen que entender que atravesamos por una crisis social e institucional inédita en la historia de este país. Esto no había ocurrido nunca. El talento humano en salud y los bancos. Soy médico. He trabajado todos los temas del talento humano en salud. Y de la misma manera me preocupa que así como se denunció que algunas entidades estaban haciendo descuentos en la llegada del ingreso solidario, le practiquen descuentos a la prima que el gobierno nacional ha dicho que le va a consignar al personal de salud. De acuerdo con el artículo 11 del decreto de ley 538 del 2020, el cual propende expresamente por un reconocimiento económico temporal para el talento humano de salud que presten servicios durante el coronavirus. Ante el aumento desmedido en las tarifas de energía, senadores de esta célula legislativa pidieron al director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y al viceministro de Energía mayor control y congelamiento en las tarifas eléctricas. Ahí tenemos cuatro tipos de medidas donde apoyamos a los usuarios, mantenemos la confiabilidad del suministro para que expidiera resoluciones de carácter urgente y tenemos también estrategias para mantener sobre todo los empleos del sector durante la pandemia. Y eso lo hemos hecho con varias medidas. Lo primero también en el sector es mantener eso cerca de 400 mil empleos que el sector tiene. Por eso, dentro del decreto de aislamiento preventivo obligatorio, los servicios públicos quedaron exceptuados y ahí hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio de Salud del Ministerio del Trabajo para asegurar que se pueda seguir prestando este servicio. Al transcurrir varias semanas de esta cuarentena a causa del COVID-19, los 15 senadores en sesión virtual se reunieron con la viceministra de Comercio con el fin de pedir al gobierno nuevas medidas que favorezcan a los sectores más afectados como el de medianas y pequeñas empresas y, por ende, al sector agrícola del país. Quisiéramos que este ministerio nos estuviera hablando de cómo podemos reactivar el campo colombial. Aquí se hablan de unas exportaciones que no se están dando, que no lo están sintiendo nuestros campesinos, las personas que están en el arco. Hoy vemos cómo muchas personas del campo están emigrando hacia las ciudades porque no encuentran oportunidades. Y cuando uno escucha el discurso que usted nos dio aquí, pues uno queda más preocupado de cómo deteriora el campo y el mercado laboral en estas ciudades. Durante la pandemia, el sector salud es uno de los más golpeados. Al 7 de mayo, alrededor de 560 personas del área médica fueron contagiados de COVID-19, afirmación con la que el senador Lemus se unió a la exigencia para que las ARL brinden protección al personal de la salud. No sé si ustedes en campo, señor superintendente, han revisado qué es lo que están llegando a los hospitales. Yo tengo varias comunicaciones que se las quiero transmitir a ustedes internamente, de gerentes de hospitales de primer y segundo nivel, porque lo que les ha llegado a esos hospitales es una caja de tapabocas desechables, una caja de guantes desechables y alrededor de entre 5 y 10 tapabocas con unas características especiales. Dieron cita para analizar la situación de violencia, pobreza, salud, educación y carencia de asociatividad a la que se enfrentan más de 250 pescadores artesanales en el territorio colombiano. Yo creo que el país le ha dado la espalda al sector pesquero en Colombia. No hay una política nacional, no hay una política de gobierno que defienda este sector tan importante en la cadena alimenticia del país. Por eso lo vemos hoy en lo que está pasando con la pandemia. Por ejemplo, nosotros vemos subsidio adulto mayor, subsidio a joven en acción, a familia en acción. Y vemos que nada de estos recursos y subsidio al salario solidario, no vemos que ninguno de estos recursos le llegue al sector pesquero del país. En una sola voz se escuchó el fuerte llamado hecho por los congresistas a Bancoldes y Finagro para que otorguen créditos a los pequeños y medianos productores y agricultores que no reciben créditos de la banca comercial. El gobierno tiene que tomar algún tipo de determinación que permita que estas dos entidades, bancos de segundo piso, directamente puedan otorgar esos créditos especialmente a los medianos y a los pequeños empresarios. Porque las dificultades se vienen presentando o en que no reúnen los requisitos que los bancos están exigiendo o que no tienen el perfil para ser los clientes apetecidos por el sector financiero y por lo tanto la problemática se vuelve en un círculo vicioso del que no vamos a salir. Finalmente, los 15 integrantes de esta Comisión Económica esperan poder trabajar de la mano de los ministerios de Hacienda, Salud y otros entes gubernamentales con el fin de evaluar todas las acciones en favor de los sectores más desprotegidos en esta epidemia. ¡Gracias!